La muerte sigue implacable contra personas ligadas al espectáculo en México, pues tras la lamentable y sorpresiva muerte de Julián Figueroa, este martes 11 de abril se confirmó la muerte de Samuel González Quirós, mejor conocido como Changoleón. Famoso por aparecer al lado de Facundo en diversas peripecias, Changoleón se ganó el cariño del público, pero ¿de qué murió? Fue a través de redes sociales en donde se dio a conocer la noticia de la muerte de este personaje, mientras que Facundo compartió una imagen junto al famoso Changoleón en la que escribió Descansa en paz viejo amigo. Samuel González el Changoleón fue un hombre indigente originario de Coyoacán, su madre era comerciante y él se desarrolló como artesano en la misma localidad, estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue maestro, según compartió el portal Coyoacanense. Samuel González cayó en una profunda depresión que lo llevó a vivir en las calles hasta convertirse en indigente. Es importante señalar que a pesar de que la noticia se ha vuelto viral este 11 de abril, el Changoleón murió el pasado 9 de febrero del presente año por diversos problemas de salud, así lo informó la mesa directiva de la Casa del Artesano de Coyoacán. Sus restos mortales habían sido enviados a una fosa común, pero los artesanos que integran a esta organización se encargaron de rescatarlos para que fueran incinerados. Ahora, la urna con sus cenizas se encuentran en la Casa del Artesano de Coyoacán. Y para ti, ¿cuál es el mayor recuerdo que tienes del Changoleón? Te leemos en los comentarios.